forma Zoom, ¿no? Entonces, un poco saber en su experiencia y en las clases que han tenido que implementar cuáles han sido sus ecosistemas, sus herramientas específicas que han usado en su experiencia. Ya, yo quiero decir que una ventaja que ha tenido Zoom es que ha obligado a que las clases hagan 45 minutos, que es la sesión gratuita de Zoom. Eso, no, fuera de broma. Ah, entonces, hay distintas categorías de herramientas en función de los problemas que yo quiero resolver. Entonces, si yo estoy en un momento de dar una clase presencial en modalidad socrática, que es lo que se llama, por ejemplo, yo necesito estar conectado con todos. Una alternativa libre en videoconferencia pura y dura es Jitsi Meet. Entonces, Jitsi Meet es un software gratuito, es encriptado, fácilmente las personas, una vez que ponen el URL sin registrar sus datos, sin poner en riesgo nada, pueden crear sus propios salones. De hecho, yo lo utilizo mucho cuando estoy trabajando, promuevo mucho el trabajo en grupo. Entonces, hacemos una parte de la clase, se plantea un problema y luego todo el mundo tiene que separarse en equipos de trabajo. Entonces, cuando necesitamos hacer equipos de trabajo, todo el mundo comparte el link de salón que ha creado, rápidamente se van y yo como docente voy como saltando entre estos salones para hacerlo. Claro, me dirán, no es tan elegante como la solución pagada de Zoom, ¿no es cierto? O sea, Zoom tiene una maravilla en la que uno pone salones, los crea, los junta, los separa, les pone timer. Ok, tienes el presupuesto, dale, no hay problema. Pero si estamos pensando desde esta perspectiva de software libre, Jitsimit es una muy buena herramienta que te permite solucionar esto. Tenemos. Antes de continuar. No sé si, Iván, estoy pidiendo mucho, pero sé que esta herramienta nos permite poner una banda en movimiento y quizás, si es que se puede, podríamos decir, porque aquí hay docentes que les gustaría, pues, también ver y conocer estas herramientas. A ver si podemos ir poniendo, por ejemplo, Pablo nos ha compartido Gipsy, ¿cierto? Entonces, poner el URL o el nombre de la herramienta para que también las puedan ver a acorde vamos conversando de las herramientas. Perdón, Pablo, la esta, pero me parece súper útil. Claro, sí, 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 eso puede ser súper útil. Entonces, si es que el grueso de tu clase está en esta modalidad, esta es una muy buena herramienta. Otra ventaja, si quieres ir un poco más allá, es que puedes montar en tu propio servidor, tu servidor de videollamadas. Ahí está el link, meet.jit.si. Entonces, ahí puedes ingresar y puedes trabajar. No tiene límite de tiempo en cuanto al uso de las llamadas. Es encriptado. Si uno puede conectar con algunos servicios de streaming para hacer la grabación de la llamada. Ese también es otro paradigma, ¿no? Grabar las clases, no grabar las clases, supone otro reto extra para todo. Hay un factor de también la facilidad de uso. Necesitamos invertirle unos minutos a las herramientas nuevas, no tener miedo de equivocarnos. Nos han enseñado a dar dos clics o que si no funcionan dos clics y nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir que no podemos. Y no es así. Parte de ser autónomos es equivocarnos. Parte de ser autónomos es tener el derecho a no entender una herramienta nueva porque no somos magos. Entonces, hay que quitarle ese misterio a las herramientas, el pensar que no tenemos las competencias, que no tenemos las capacidades para aprender. Podemos aprender, podemos ingresar, pero necesitamos invertirle un poco de tiempo a las herramientas para ingresar. Jared, ayer me estaba comentando otra herramienta. No sé si la quieres comentar de una vez. Sí, 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 sí. Si podemos compartir mi pantalla, por favor. Bueno, este fue un taller que dimos para los docentes de la Gabriel René Moreno de Universidad Pública aquí en Santa Cruz, en Bolivia. Y la sesión fue bastante bonita porque había un espíritu de cambio que me encantó y se mantuvo durante todo el tiempo que se hubo el proyecto. Primero tratamos de mostrarles que hay alternativas a Windows. Muchos docentes han tenido problemas con sus máquinas porque generalmente su máquina en Windows no tiene antivirus, está craqueada, le han vendido así de donde lo compraron y al final no podían conectarse ni siquiera a internet. ¿Por qué? Porque si uno está con una máquina con virus en Windows, créanme, se les consume todo su ancho de banda y no pueden conectarse correctamente a ninguna página. Entonces, tratamos de mostrarles que había otros sistemas operativos donde se pueden trabajar. Y yo tengo, yo he tenido unas experiencias bonitas con mi familia, que también dicta clases mi padre, y se ha acostumbrado bastante bien a utilizar Linux, ¿no? El más, ha dicho, bueno, yo prefiero utilizar Linux porque tengo la computadora estable y sin problemas, ¿no? Puedo conectarme sin problemas. Entonces, se ha tratado de mostrar eso, que existen herramientas de sistemas operativos que puedan. La herramienta que ya mencionó Pablo es esta jitsi.org o mitjitsi.org, no creo que es jitsi.mit, ¿no? Si mal no recuerdo. Ya nos ha pasado, creo que están pasando el enlace. Pero su página es jitsi.org si quieren entrar para ver el proyecto. La otra herramienta que a mí me encanta y es lo que Pablo estaba comentando, ¿no? Lo que hace Zoom para dividir a un equipo en subsalas para que hagan trabajos por 15 minutos y un docente entra a las salas, Bibliobutum lo hace, lo hace perfectamente, ¿no? Esa es, ese es su objetivo, ¿no? Bibliobutum es una herramienta para dictar clases. En Bolivia, el Ministerio de Educación está tomando esta herramienta como base para dictar clases. Entonces, les estamos apoyando para que lo podamos, para que puedan los docentes poder utilizar con todas sus características. A veces lo ven muy complejo, pero a mí me encanta por lo fácil, por lo práctico que es. Y el otro contexto es cómo generar contenido, ¿no? ¿Cómo genero contenido con software libre? Y tenemos herramientas tan simples para generar como un, para hacer presentaciones que se llama Impress, que sería el reemplazo de PowerPoint. Y tenemos el draw.io como un reemplazo a vicio, que generalmente son dos de las herramientas más utilizadas para generar por lo menos clases que se puedan dictar o el docente pueda estar ahí, ¿no? Entonces, todo este conjunto de herramientas, ¿no? Todo este conjunto de herramientas, lo que ha hecho es darle una utilidad extra al docente para que puedan utilizarla, ¿no? Y estas herramientas las pueden descargar y las pueden utilizar, excepto Jits y Biblutun. Estas herramientas son de servicio. Alguien tiene que implementarla en un servidor y después conectarse. Ojo, eso hay que dejarlo bien. En cambio, las que son de libre office y de draw pueden descargárselas, pueden pasarle a sus alumnos, pueden utilizarlas, repartirlas a su familia, irse a su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, estas son herramientas que hemos promovido bastante y son bastante útiles para que un docente pueda desarrollar sus clases normalmente. Y, bueno, no sé si tengas alguna otra herramienta, Pablo, o esa, o un poco también donde el docente puede, pues, apropiarse de estas herramientas, ¿no? Como tú mencionas, Gareth, en el caso de Jitsi o Biblutun, claro, necesita toda esta configuración, un servidor, o sea, ¿cómo el docente puede llegar a tener estas competencias para implementar estas herramientas? O a través de qué plataformas o como, porque como ustedes también mencionaron, el papel de las comunidades de software libre en este sentido también es súper fuerte, ¿no? Y es un apoyo generalmente muy fuerte. Ya. Para los docentes que les gusta la pizarra, porque la pizarra es una herramienta muy importante para utilizar, por ejemplo, hay una que se llama Open Board, que Open Board les permite a ustedes tener en su computador una pizarra, entonces puedes capturar las imágenes, puedes capturar las cosas, y como docente puedes tener todas estas herramientas de marcadores, de pizarras, de resaltadores, punteros láser para trabajar en eso, es bastante versátil. Y ahora el tema es que cada problema tiene necesidades, por ejemplo, otra estrategia que a veces pueden utilizar los docentes es pregrabar las clases, ¿no es cierto? O grabar ciertos conceptos en videos cortos de 5 minutos, me gusta mucho a mí, para eso dar como refuerzo a los estudiantes y crearte un canal de difusión. Una herramienta para grabar video, por ejemplo, que es bastante buena y que también es para transmitir en línea, si es que necesitamos, es el OBS, ¿no? Está ahí el OBS Studio, que es software de grabación de video y de transmisión, que te permite como grabar, entonces una estrategia es como grabar los core concepts de lo que tú vas a hacer, los haces en unas pastillas y tú puedes hacer eso. Puedes grabar eso y luego les transmites por medio de tus plataformas, por medio del WhatsApp, las cosas, unos videos chiquitos para que los estudiantes puedan tener acceso. Entonces, si quieres una herramienta es el OBS Studio. Ahora, si necesitas un poco más de edición profesional, por ejemplo, poner un marco como el que tenemos nosotros, poner un subtítulo, entonces existen herramientas como el OpenShot, que también es gratuito. El OpenShot te permite a ti tomar un video o varios videos, hacer un poco de edición y transformar, que son un poco más sofisticadas que las otras, pero con unas pocas horas de entrenamiento, los docentes pueden utilizarlas. Todas estas herramientas que estamos mencionando son gratuitas, son software libre. Entonces, ¿qué se necesita? El utilizarlo. Otra forma de encontrar y de hacer esta exploración son las, redes sociales. Por ejemplo, hay un grupo de gente de México, de Ecuador, que estamos creando un hashtag que se llama EduTips o EduTechTips. Este hashtag permite, hay gente que generosamente está haciendo tutoriales y contenidos de herramientas que pueden ser de utilidad a los docentes. Entonces, el Twitter puede ser apalancado como una herramienta de aprendizaje para empezar a buscar los EduTips o los EduTechTips. Entonces, por ejemplo, hay un profesor del TED de Monterrey, Ken Bauer. Entonces, él tres veces a la semana está haciendo grabación de video. Y aquí viene volviendo al tema de la comunidad. O sea, generar la comunidad y crear la comunidad significa también compartir. Entonces, todas las personas tenemos conocimiento de herramientas, todas las personas tenemos conocimiento de cosas que pueden ser útiles para los demás. y una cosa muy importante es el poder comunicarlas. Entonces, usar estos hashtags ayudan a masificar su uso, ayudan a que más personas puedan conectarse, más personas puedan trabajar. Esas son algunas de las herramientas principales que me vienen a la mente. Gracias. Gracias. Gracias.